Este es el resumen de noticias de Contrastes de Puebla del 27 de diciembre del 2023. El precandidato a gobernador de Morena, Alejandro Armenta, anunció nuevos nombramientos en su equipo de trabajo e incluirá Julio Huerta, Andrés Villegas y Paco Ramos. Los compañeros también me han estado proponiendo y yo voy a estar incorporándolos a la coordinación. ¿De acuerdo? Entonces los vamos a ir anunciando, así como se vaya andando y luego ya haremos una presentación general. Por su parte, el precandidato del PAN a gobernador, Eduardo Rivera, sigue en gira por Chisnahuapan, en donde sostuvo encuentros con los habitantes de la Sierra Norte de Puebla. Estoy muy contento del recibimiento de todos los ciudadanos, ciudadanas, muy contento también de los amigos y amigas también que me acompañan. He tenido varias reuniones con militancia del PRI, con militancia del PAN, con militancia del PSI, con militancia del PRD, pero también esta oportunidad del encuentro con los ciudadanos y ciudadanas de escucharlos. Eduardo Cobian inició campaña a la presidencia municipal de San Andrés Cholula y confía en remontar posiciones. Invitan a la colecta de juguetes para ayudar a los Reyes Magos en Puebla. Las donaciones se recibirán hasta el próximo 3 de enero en la Sala de Regidores, ubicada en la 4 Oriente, número 11 de la ciudad de Puebla.